Muy buenas a todos chicos y bueno vamos con las noticias del Real Madrid en el día de hoy porque hay un par de temas interesantes que por supuesto vamos a tocar y analizar ¡Vamos a ello! Bien pues como decía comenzamos con las noticias del Real Madrid y comenzamos con Luka Modric porque renovará con el Real Madrid un año más hasta el 30 de junio del año 2022 Luka Modric que terminaba contrato lógicamente ya con una edad, bastante veterano Luka Modric pero es cierto que se lo ha ganado, tiene 35 años de edad que es una edad donde la mayoría de futbolistas o están en otras ligas o están retirados y cosas así, por ejemplo Zidane se retiró con 34 años para que os hagáis una idea y Luka Modric con 35 años sigue a un nivel impresionante dudo que aguante así toda la temporada aunque es cierto que lo están gestionando bastante bien no está jugando todos los partidos, tampoco todos los minutos creo que Zidane de momento lo está haciendo bien con Luka Modric y bueno lo van a renovar hasta el año 2022 creo que se lo ha ganado y creo que lo hacen bien en robar solamente un año tampoco vas a renovarlo dos o tres años lógicamente tiene la edad que tiene y no pasa en balde para nadie entonces bueno creo que es una noticia que a los madridistas les alegrará lleva desde el 2012 en el Real Madrid, 8 años lleva Luka Modric en el Madrid y lo dicho, dicen que ya es casi oficial, principio de acuerdo entre Luka Modric y el Madrid para renovarlo hasta el año 2022 no sé si os gusta esta noticia a los madridistas que Luka Modric esté más, si creéis que no, que pese a que esté muy bien tiene una edad y hay que terminar ya ese ciclo no sé cómo lo veis vosotros pero bueno, lo siguiente serían Lucas Vázquez y Sergio Ramos que esperan su turno el sevillano y el extremo reconvertido a lateral terminan contrato en el año 2021 tanto Lucas Vázquez como Sergio Ramos terminan contrato ya el año que viene y ahora están esperando también su turno de renovación Ramos en pocos días, en enero, ya puede negociar libremente con cualquier equipo del mundo y Lucas Vázquez lo mismo lógicamente yo creo que aquí el que más urge para el Madrid por todo lo que representa porque es el capitán es Sergio Ramos creo que Sergio Ramos tiene una importancia en el club increíble es cierto que también tiene una edad que se hace mayor pero creo que también sigue a un nivel muy alto Sergio Ramos y cada vez que no está Ramos la realidad es que el Madrid sufre muchísimo que Varane es otro que la defensa hace aguas por todos sitios y yo creo que Ramos merece la renovación un año por lo menos dicen que Ramos quiere dos años más el Madrid le ofrecería uno y ahí está la disputa el caso es que quedan muy pocos días para enero y Ramos sigue sin renovar yo creo que todos los madridistas querrían renovar a Ramos por lo menos un año más y Lucas Vázquez bueno parecía que Madrid lo quería vender seguro que Madrid quería ya bueno que termine contrato etcétera y que se vaya pero es verdad que este año Lucas Vázquez está a un nivel increíble que parece Cafú Lucas Vázquez está a un nivel increíble que yo como culé tengo que admitirlo que está rindiendo de maravilla está marcando goles, asistiendo asociándose, la verdad que este año lo de Lucas Vázquez es una locura una locura y quizás se ha ganado la renovación quizás sí pese a que los planes del Madrid eran totalmente diferentes en verano lo han intentado vender así que bueno parece ser que los siguientes serán Ramos o Lucas Vázquez o así debería ser lo más normal luego Luka Jovic le lloven las ofertas el Milan un posible regreso a Frankfurt y ahora según adelanta Sky Sport también los Wolves se suman a la puja por el delantero serbio del Real Madrid muchas ofertas de diferentes ligas para Luka Jovic que no está contando con Zidane que no está jugando prácticamente nada llegó a cambio de 63 millones de euros 32 partidos con el Madrid y dos goles registrados la verdad unos datos un poco malos también un poco engañosos si lo pones así dices es que es muy malo no es que ha jugado una media de 10 minutos 5 minutos así es muy complicado la verdad que por mucho que haya jugado 32 partidos creo que hay que mirar más los minutos que los partidos jugados si yo sigo pensando lo mismo a mí como culé me gusta Luka Jovic pero es cierto que si Zidane no cuenta con él que si el club no cuenta con él tendrán que buscarle una salida y por lo menos le llueven las ofertas tiene muchas ofertas encima de la mesa y eso siempre es bueno para el Madrid porque así va a poder venderlo a un precio bastante alto no sé si van a recuperar los 60 y pico millones por él me extrañaría mucho que recuperen tanta cantidad por Luka Jovic pero bueno el Madrid seguramente lo intente vender a ver qué pasa con el futuro del delantero luego situan a Foden en la órbita del Real Madrid llegó un mirror el Madrid tiene en su agenda el fichaje del jugador del Manchester City el Madrid está pendiente de la evolución del jugador bajo las órdenes de Guardiola Phil Foden a mí me parece una de las mayores jóvenes promesas que hay es buenísimo tiene una calidad inmensa lo tiene todo para triunfar y para ser uno de los mejores del mundo palabras incluso de Pep Guardiola que lo sabe sabe que es de los mejores que tiene allí cada día es más importante en el City me parece que tiene una calidad de verdad increíble Phil Foden como digo puede ser de los mejores del mundo por condiciones por potencial luego lo va a ser no lo sabemos eso nunca se sabe pero desde luego si el Madrid es capaz de ficharlo pues hombre sería un fichajazo sería un fichajazo la verdad es que en los últimos partidos no está teniendo tanto protagonismo como él quiere dicen que bueno el jugador ya no está tan cómodo que empezó jugando más que sí que Guardiola le daba más protagonismo pero por lo que sea en los últimos partidos desde octubre no está jugando tanto Phil Foden entonces claro que está un poco incómodo y tal aún así su precio va a ser alto y me extrañaría mucho que Guardiola deje escapar a este futbolista y más al Real Madrid me extrañaría muchísimo mucho pero desde luego sería un fichajazo para el Madrid luego fichajes de invierno Odegaard y Hazard serían los fichajes de invierno para el Madrid tanto el belga como el noruego esperan poder asentarse en el equipo en este arranque de 2021 Hazard si o si va a ser titular yo creo que salvo catástrofe va a ser titular Hazard en el momento que esté un poco en forma Hazard es de los mejores del Real Madrid pese a que ha tenido muy mala suerte con las lesiones pero cuando está en forma cuando está para jugar va a ser titular seguro y Odegaard bueno es cierto que tampoco ha contado con la regularidad que debería de tener tampoco con la confianza de Zidane porque ha jugado realmente poco Odegaard y también es cierto que Modric está a un nivel inmenso Kroos también está Fede Valverde entonces le está costando entrar en el equipo y asentarse en el club pero bueno se espera que en el año 2021 Odegaard dé un paso adelante en el Madrid calidad tiene de sobra muchísima entonces el Madrid confía en que Odegaard sea ese futbolista que deslumbró en la real sociedad y que en el Madrid de momento no lo está haciendo habrá que esperar a ver qué pasa con Odegaard y lo dicho hasta aquí las noticias del Madrid ahora por supuesto os pregunto a vosotros qué os parece la renovación de Luka Modric hasta el año 2022 lo veis bien lo veis mal creéis que hay que renovar a Lucas Vázquez y a Sergio Ramos como lo veis vosotros como madridistas qué os parece lo de Odegaard lo de Hazard Foden os gusta como posible fichaje del Ramadriz no os convence absolutamente nada venderéis a Luka Jovic le daríais más minutos ya sabes dejadme todo en los comentarios apoyad este vídeo con un enorme like como siempre hacéis suscribiros a este canal si todavía no lo estáis ya nos acercamos a los 300.000 seguidores y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo